Mami, te acordarás que yo fui el hombre que te hizo mujer, que te lleno de placer DJ San Julito, ya pasé Amor, sabes que me estoy muriendo de dolor Tiene que estar si te he perdido el control Pero eso no quiere decir que seas tú la dueña de mí Quiero que sepas que no juego por ti Aunque se me haga difícil vivir Ahora serás tú la que llorarás por mí Recordarás la noche en que tú me besabas Y que tus manos mi cuerpo acariciaban, nena Esos momentos que juntos tú y yo pasamos Que me abrazabas y me decías te amo Cuando tú y yo hacíamos el amor Una noche sincera y llena de pasión Tu cuerpo junto al mío dándonos calor Son los recuerdos que quedan de mí en tu corazón Cuando no haya nadie que te cante una canción Cuando en otros brazos tú no sientas la pasión Como la que ya te brindó Se quedará vacío tu corazón Amor, sabes que me estoy muriendo de dolor Tiene que estar si te he perdido el control Pero eso no quiere decir que seas tú la dueña de mí Oh no, quiero que sepas que no vuelvo por ti Aunque se me haga difícil vivir Ahora serás tú la que llorarás Amor, sabes que me estoy muriendo de dolor Tiene que estar si te he perdido el control Pero eso no quiere decir que seas tú la dueña de mí Oh no, quiero que sepas que no vuelvo por ti Aunque se me haga difícil vivir Ahora serás tú la que llorarás por mí Porque recordarás que yo fui el hombre que te hizo mujer Te enseñé a acariciarme y a besarme como me gustaba, baby Pero no vuelvo por ti Porque me hiciste sufrir Y ahora serás tú la que llorarás por mí No me arrepiento de contigo haber estado Más me maldigo por el tiempo malgastado Otras mujeres querían estar a mi lado Y mira ahora como tú me has pagado Ya no quiero tu amor, cometí un traerrón Estar contigo solo fue una ilusión Ya no quiero tu amor, cometí un traerrón Lo siento, nena, ya te saqué de mi corazón Ya no quiero tu amor, cometí un traerrón Estar contigo solo fue una ilusión Ya no quiero tu amor, cometí un traerrón Lo siento, nena, ya te saqué de mi corazón Amor, sabes que me estoy muriendo de dolor Desde que te fuiste perdido el control Pero eso no quiere decir que seas tú la dueña de mí Amor, quiero que sepas que no vuelvo por ti Aunque se me haga difícil vivir Ahora serás tú la que llorarás Amor, sabes que me estoy muriendo de dolor Tienes que estaré perdido el control Pero eso no quiere decir que seas tú la dueña de mí Amor, quiero que sepas que no vuelvo por ti Aunque se me haga difícil vivir Ahora serás tú la que llorarás por mí Oh, 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 yeah Ésto ve, solo dos, pa' que tú veas Dile Isaac y yo, Pulito ¡Bulito!